Es de la mañana 30 minutos, nuestra invitada es la senadora Paola Holguín, reconocida en nuestro departamento como la dupla de los Paolos, junto con Juan Escrible, que la semana pasada lo tuvimos precisamente en los micrófonos de Despierta Antioquia. Senadora, con los buenos días, el pueblo antioqueño la saluda, bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Buenos días, un saludo fraterno a ustedes y a todos los oyentes de Antioquia a esta hora. Bueno, senadora, nos preocupa, es inminente la pregunta, nos preocupa realmente la situación en este momento, lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Tenemos muchos temas de los cuales hablar, pero hoy amanecimos, infortunadamente, con esta invasión rusa a Ucrania. ¿Qué opinión le merece a ustedes de esta situación? Senadora. ¿Senadora? Sí. Ok, estamos, estamos... Perdimos, perdimos, perdimos. ¿Sí? Sí, señora. Senadora, por la actitud, ¿se escucha? Sí, perfecto. Qué pena, excusas que pareció que se cayó la llamada. Tranquila, senadora. Le preguntábamos que, bueno, inminente es la pregunta que le estaba haciendo y es el hecho, ¿qué opinión le merece a ustedes el tema con el que amanecimos a nivel global de la invasión Rusia a Ucrania? Yo creo que esto a todos en el mundo nos debe generar una gran preocupación. Ya veníamos viendo una tensión y además por lo que representa también Ucrania para Europa en temas de alimentos, de granos, de gas, seguramente esto va a llevar a una confrontación mucho más amplia porque los países aliados seguramente saldrán a respaldar las partes. Cierto. Senadora Parrogin, por el abrazo cordial, nos encanta tener aquí en Despierta Antioquia esas situaciones tienen tensos a todo el mundo acá, en Despierta Antioquia, en la región, en el departamento. Pero vamos a empezar a hablar de fondo en las cosas que tensionan y preocupan a los colombianos. Y quiero preguntarle cómo ya ha ido con la campaña y con el proceso de las vallas, particularmente esa de las 33 que la han tupado más de cuatro veces. ¿No ha sido, digamos, una forma limpia para hacer campaña política a vísperas de un mes de las primeras elecciones? Pues la verdad es que nosotros estamos muy preocupados, muy preocupados porque la elección no puede estar marcada por la violencia, por el vandalismo. En una democracia se deberían expresar libremente las ideas y las posiciones de los candidatos. Y como usted bien dice, nosotros hemos padecido ya 11 ataques a la valla de la 33, dos ataques a la valla de la 30, una a la valla del Tesoro. Y nos preocupa porque a pesar de que tenemos vallas en todo el país, la ciudad donde han vandalizado de manera reiterada nuestras vallas es en Medellín. Lo que no ha sucedido en las otras ciudades de Antioquia, ni solamente una dañaron en Caucasia, pero en el resto del país no hemos tenido las dificultades que se han presentado acá en Medellín. Senadora, me disculpa, ¿usted cree que esto no sea también falta de garantías de la administración local? El hecho de que consecutivamente se presenten esos daños y como usted lo cita, de esa magnitud y de una forma tan constante, se ha presentado en la ciudad de Medellín y no en otras partes del país. Pues uno sí se preocupa además porque una de las personas que invitó a vandalizar las vallas es el señor Santiago Jaramillo, muy cercano a la Administración Municipal de Medellín. Dos personas fueron capturadas en flagrancia el 12 y el 15 de febrero. Nosotros estamos esperando también que resulta de las investigaciones de las autoridades. Senadora, hay un tema también preocupante y es el tema del paro armado que ha hecho mención el Ejército de Liberación Nacional, ELN, que se extenderá hasta el próximo 26. Preocupación, no solamente lo que está pasando en Europa, que obviamente, como usted lo menciona, nos debe preocupar, pero a nosotros en el conflicto interno con el ELN también nos debe preocupar esta situación. Ya hemos visto carros incinerados, algunos ataques. ¿Qué se está haciendo o qué se está haciendo desde el Congreso realmente para poder apoyar a la fuerza pública y combatir realmente este paro armado del ELN? El día diantier que yo estuve en la ciudad de Pereira en reunión con transportadores de carga del país, hablamos, le preguntamos al ministro de Defensa, ellos han desplegado más de 200 mil hombres en el territorio, pero lo cierto es que se han presentado ataques con este paro armado. normalmente las estructuras criminales guerrilleras arrecian en temporada de elecciones, todo el tema de terrorismo, ahí nosotros todos estamos preocupados, el Estado está haciendo enormes esfuerzos con los héroes de la fuerza pública, con los héroes de la fuerza pública, nosotros hoy necesitamos de manera urgente que se garantice la seguridad de los colombianos en todo el territorio. Senadora, dentro de esos cuatro años donde hemos tenido la oportunidad de escucharle en el Senado, se ha sido una de las mujeres que más se ha hecho notar, y no lo digo solamente por ser una de las que más intervenciones tiene en el Senado de parte del Centro Democrático, sino también por esa caracterización femenina que nos siente que a veces nos hace tanta falta a nivel administrativo y gubernamental. ¿Qué vamos a encontrar en este nuevo periodo de parte de Pablo Olguín para ligar justamente con un croquis, con un mapa mucho más certero de un nuevo modelo de trabajo en estos cuatro años en el Senado de su parte? Varias cosas. La primera es nosotros nuevamente vamos a hacer un esfuerzo para la reforma estructural a la justicia. Nosotros creemos que va a tocar hacer la vía referendo porque de 2002 a la fecha llevamos casi 20 intentos en el Congreso y finalmente las reformas que han salido han sido muy superfluas, se han avanzado en algunas cosas, pero la reforma estructural que están esperando los colombianos no se ha dado. Recordemos que hoy el sistema judicial es uno de los que tiene peor percepción en la ciudadanía. Nosotros necesitamos un sistema de justicia eficaz. Un sistema de justicia cercano al ciudadano, imparcial, y esa no es la percepción que hay hoy. El ciudadano no se siente protegido por el sistema judicial, no siente que sea imparcial. Nosotros también vamos a hacer un esfuerzo con el tema de reforma política. Nosotros creemos que una manera adicional de combatir la corrupción es con una reforma política que incluya, por ejemplo, temas que nosotros hemos debatido mucho en el Congreso como la obligación de listas cerradas en todos los partidos con un mecanismo democrático de selección para fortalecer los partidos, para poder tener un mayor y mejor control sobre las cuentas en los procesos electorales y para tener mucho más control sobre la financiación de las campañas. Nosotros desde el Centro Democrático también estamos con varios partidos hablando del referendo con el tema del aborto. Nosotros tenemos una gran preocupación hoy porque creemos que la decisión de la Corte es inconstitucional, es ilegal, es inmoral. La Corte debería proteger la Constitución y por lo tanto la vida. Colombia ha firmado tratados internacionales que hablan de la defensa de la vida desde la concepción. Esos tratados forman parte del bloque de constitucionalidad y en este momento la Corte está usurpando funciones del Congreso y además está orando contra la propia naturaleza de su función. Nosotros tenemos muchos proyectos, yo presenté cinco veces en estos casi ocho años la congelación de salario de los congresistas. Nosotros vamos a insistir en la reducción del Congreso y en la reducción o congelación del salario. Nosotros creemos que hoy el Congreso tiene que mandar un mensaje de austeridad en este momento fiscal y bueno, ahí tenemos varios proyectos más en los que vamos a trabajar en el nuevo periodo si los colombianos nos acompañan en esta elección. Senadora, bueno, esperamos obviamente que se den las cosas con lo de la reelección. Por ahora el presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, dice vamos a buscar la posibilidad de hacer un referendo. Usted ya acaba de decir, apoya este referendo. ¿Cree usted que sí sea conveniente en este momento hacerlo en vísperas de elecciones? Lo que pasa es que igual el proceso de referendo es muy largo y ni siquiera se votaría ahora en elecciones. Recordemos que primero se tiene que conformar un comité, que el comité tiene que inscribirse en la registraduría, después la registraduría entrega planillas, el proceso de recolección de firmas tiene un plazo de seis meses, posteriormente tiene que pasar a revisión esas firmas de la registraduría nuevamente para poder citar a votación de ese referendo. Entonces este es un proceso arreglado, un proceso largo, que finalmente ni siquiera terminaría coincidiendo con esta coyuntura electoral, pero además yo creo que es un proceso ciudadano que tiene que estar por encima de los partidos y por encima de cualquier tema de elecciones, porque nosotros, yo formo parte desde que se formó la bancada aprobida en el Congreso y en esta bancada estamos congresistas de muchos partidos. Entonces este es un tema que va más allá de cualquier coyuntura electoral y de los propios partidos. Sí, doctora Paola, mire, yo quiero hacerle alusión a lo que he visto en las diferentes vallas como respuesta, porque al principio las vallas eran muy tranquilas, ahora tienen un mensaje mucho más conducto, mucho más empático, y es no permitamos que Colombia vaya al comunismo. ¿Cuál es esa perspectiva de comunismo que pueda atravesar el pueblo colombiano en caso de una presidencia de Gustavo Petro? Parece esa alarma que ustedes se sienten. ¿Y qué opinión también le deja, me permite que le sumo otra pregunta, la reunión de Gustavo Petro con el excedente César Gaviria? Varias cosas. La primera es, finalmente uno se da cuenta por lo que ha pasado en la región y en otros países del mundo, que el socialismo, comunismo y progresismo terminan siendo lo mismo. Terminan siendo un modelo que va contra la democracia, que va contra las libertades, que va contra la propia libertad de empresa, a pesar de que las empresas son las que generan la riqueza en las naciones, las que generan empleo. A uno le preocupa el modelo populista que defiende el candidato del pacto histórico. Y a uno le preocupa porque, mire, en el Congreso Nacional de Minería a finales del año pasado, él afirmó que no va a entregar una sola licencia de exploración y explotación minera y que no sabía si iba a respetar las que están vigentes. ¡Qué preocupación! Él va en contra de todo, va en contra del tema del petróleo, que recordemos que es una fuente muy importante en Colombia, habla de cosas tan arbitrarias como prohibir la importación de alimentos. Colombia, ningún país del mundo tiene la capacidad de ser autosuficiente en el tema alimentario. Prohibir la importación de alimentos es matar al pueblo de hambre, porque nosotros no tenemos la capacidad de producir todos los alimentos y de producirlos de manera suficiente para abastecer un mercado de 50 millones. Cuando habla de democratizar renciones, de democratizar la tierra, eso no es nada distinto a quitar para repartir. Entonces, a uno eso le preocupa. A uno le preocupan las declaraciones de él, abiertamente contrarias a la democracia y a la libertad. Y a uno le preocupa que Colombia no es carmiente en cabeza ajena. Es que no es hablar solo de lo que ha pasado hace más de 60 años en Cuba o más de 20 años en Venezuela. Miremos lo que acaba de pasar en Perú y en Chile, que decidieron elegir candidatos del mismo corte de la Colombia humana, candidatos populistas, y hoy lo que están viendo es una fuga de capitales, una fuga de inversionistas, porque nadie se queda en un país gobernado por ellos donde no hay garantías de estabilidad jurídica, donde no hay garantías de respeto al sistema democrático. Entonces, aquí uno no se puede llamar a eufemismos. Nosotros hemos sido claros, nosotros somos claramente opositores del pacto histórico, de las tesis que ellos defienden, del ataque permanente contra la institucionalidad. Acaba de decir la cabeza de lista de ese Congreso, lo ha hecho de manera reiterada, que ellos llegando al gobierno, lo primero que hacen es acabar el ESMAD y ya lo han intentado varias veces con proyectos de ley en el Congreso. Yo he sido y seguiré siendo abiertamente defensora de la fuerza pública, de la labor que ellos cumplen constitucional y legal de la protección de los colombianos. He sido y seré defensora de la libertad de empresa. Yo creo que uno tiene que proteger al trabajador y al empleador. Ellos son los que de verdad generan riqueza en el país. Sin empresa no hay empleo, sin empleo no hay fuentes de sustento reales para los ciudadanos. Ningún país ha superado la pobreza a punta de subsidios. El empleo de calidad es la única vía. Entonces, por eso nosotros hemos sido claros y directos en las vallas, en el discurso y en el debate. Sí, y si no, preguntemos si la retina ya ha pasado ya con el proceso de subsidios. Doctora Paula, mire, yo lo voy a hacer sincero. Yo también me he ido por ahí desde la cabeza de la lista de atacar un histórico donde manifestaba que iban a acabar el ESMAD. Yo no creo que una nación o un gobierno que ha tenido la opinión tan dividida en el país vaya a acabar el ESMAD. Para la voz es un montón, algo parecido de escuchar a la alcaldesa de Bogotá. Y resulta que ella también necesitó el ESMAD, porque a ella le salieron a hacer también protestas. Yo le cuento una cosa muy grave. Ese agente del Partido del Pacto Histórico presentó en el Congreso el desmonte del ESMAD. Lo que pasa es que les llegó por comisión segunda. Yo soy la presidenta de esa comisión y en el debate yo logré mayorías para hundirle el proyecto. Pero lo cierto es que ellos ya lo han intentado vía Congreso y lo van a seguir intentando. Y nosotros no podemos permitir que eso pase porque usted lo ha expresado claramente. El ESMAD es una fuerza profesional dedicada específicamente a ese tema de control de esos disturbios. Y es la fuerza legítima del Estado que garantiza además la seguridad de los colombianos. Seis de la mañana, cuarenta y seis minutos. A esta hora nos acompaña la senadora Paola Holguín. Senadora, yo le quiero preguntar específicamente por la situación de Medellín. Ayer, en la noche, el alcalde viajó a Washington específicamente a reunirse con líderes de derechos humanos, pero también ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar, según él, una persecución contra la administración municipal. ¿Cree usted que sí hay una persecución o es realmente la oposición legal que se puede hacer en esta administración por todo lo que ya hemos visto que ha fracasado en medio de su mandato? Se llena uno de tristeza de hasta dónde llega la infamia de Quintero y su administración. Porque si aquí alguien está posando de víctima al victimario, si alguien se ha dedicado a perseguir a los opositores, se ha encargado de cercenar la libertad de prensa y de atacar la institucionalidad, es Daniel Quintero. Y ahora, de manera infame, se va a posar de víctima, cuando en realidad él es el victimario. Miren, estos shows de Quintero son el pan de cada día. Pero yo creo que eso no va a frenar la voluntad que tenemos en Medellín de revocarlo, la voluntad que tenemos de seguir denunciando los abusos por parte de esa administración, una administración caracterizada por los escándalos de corrupción, caracterizada por el nepotismo, caracterizada por el ataque permanente a las instituciones, a los opositores, a la libertad de prensa. Yo creo que nosotros aquí tenemos sobradas pruebas, sobrado acervo probatorio para demostrar a nivel nacional e internacional que aquí el que persigue, el que hostiga de manera permanente a los opositores, el que no da garantías democráticas, el que viola las funciones legales y constitucionales que tiene, es el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Doctora Paola, yo le quiero hacer un énfasis justamente en ese proceso de revocatoria. ¿Qué ha pasado? O sea, tuvimos la oportunidad de hablar con el señor Ante Rodríguez, aquí uno de los promotores de la revocatoria, tuvimos también el consejero Julio González, y están esperando justamente solo un chulo, o sea, el que confirme que los estados bancarios de las cuentas para la elaboración de la revocatoria o por lo menos de la gestión de ese proceso pues estaba al orden del día y en el momento parece que eso se detuvo, se congeló y no dan respuesta alguna. De parte, el movimiento, digamos, opositor a Daniel Quintero, desde el Senado, desde la Cámara de Representantes, ¿qué se ha dicho, qué se ha tocado, qué se ha podido apoyar en el tema de la revocatoria para esta situación? Nosotros tenemos una enorme preocupación con la actuación del Consejo Nacional Electoral y tenemos una preocupación porque ya de manera clara se ha demostrado que no se violaron los topes de campaña, que todo este proceso de revocatoria y la financiación de este proceso se ha hecho con sujeción a lo que establece la ley. Nosotros lo que estamos haciendo es levantando la voz desde distintos sectores para exigir al Consejo Nacional que dé garantías, que obren justicia, que permita que los antioqueños, que nosotros, los habitantes de Medellín, decidamos en las urnas si queremos que Quintero continúe o no al frente de la administración municipal. Ese es un derecho fundamental que tenemos, ese es un derecho que ellos nos tienen que garantizar y es un derecho que está ligado a la participación política y al control del ejercicio político. Senadora, y precisamente hablando de este tema de la administración municipal, yo tengo que hacerle esta pregunta, se lo he hecho a varias mujeres de las cuales hemos tenido en estos micrófonos de Despierta Antioquia. En el caso hipotético de usted no ser reelegida allí en el Senado de la República, ¿usted aspiraría a la Alcaldía de Medellín? Ay, yo creo que cada día trae su afán. No, no, pero oiga, se pusieron de acuerdo, o sea, porque la doctora Margarita Restrepo también me dijo lo mismo. No, es que yo le digo una cosa, porque uno aquí a veces le da duro poder con San Pedro para meterse con San Pablo, aquí tenemos que trabajar muy duro hasta el 13 de marzo buscando esa elección. Lo que sí digo es que con curún o sin curún. Yo voy a seguir trabajando por Medellín y voy a seguir haciendo una oposición frontal a una administración que considero que es corrupta, que considero que es odiadora de la ciudad y que está destruyendo lo que tanto esfuerzo, con tanta sangre, con tanto trabajo hemos construido por décadas los antioquenos. Pero entonces le cambio la pregunta, senadora, qué pena. Entonces, ¿usted estaría de acuerdo que es el momento de que la capital antioqueña, la segunda ciudad más importante de nuestro país, tenga la primera mujer alcaldesa? Hombre, eso lo tendrán que decidir en Medellín. Yo no más soy una mujer trabajadora, yo creo en el liderazgo de las mujeres y saben que hay una cosa que es bien bonita y es que yo creo que es importante. Los ciudadanos tienen la percepción que la mujer es más incorruptible, que normalmente las mujeres son mucho más honestas y por eso uno ve tanto liderazgo de mujeres en el sector financiero, en altos cargos del sector financiero, pero además las mujeres tienen una gran capacidad de trabajo y sacrificio. Vamos a ver qué decide la ciudadanía en Medellín, en la elección que yo estoy segura que vamos a llevar a cabo, inmediatamente se ha revocado el alcalde Daniel Quintero. Doctora, yo le quiero hacer otra consulta, yo no sé qué tan maliciosa puede hacer, pero no puede considerar que la garantía de Daniel Quintero tiene afinidades con Gustavo Petro, es decir, ¿Daniel Quintero es petrista desde la visión de ustedes en el Centro Democrático? Sí, yo creo que eso ni siquiera necesita uno hacer mucho debate, ni una cosa muy profunda, uno se da cuenta por varias razones, primero porque él fue el jefe de debate en la campaña anterior de Gustavo Petro en Antioquia, dos, porque uno ve la actitud y la defensa entre ambos, y uno ve que tienen más o menos el mismo estilito, dictatorial, arbitrario, antidemocrático, y por eso digo, yo dudo que ese señor del pacto histórico gane en Antioquia, yo dudo que gane en Medellín, porque a nosotros ya nos dieron una pruebita, ya nos la adelantaron con Daniel Quintero, son personas de un corte muy parecido, y muy aliados, muy aliados, ahí está la evidencia fáctica con las declaraciones de ambos y con todo el esfuerzo que hizo hace cuatro años el señor Quintero para llevando las banderas del señor del pacto histórico aquí en Antioquia. Senadora, estuvo usted en Risaralda, ya está haciendo pues como el tema de su campaña, ¿qué se viene en los próximos días para la senadora Paola Ollín? Bueno, yo voy a estar, hoy estoy en Medellín cumpliendo agenda con empresarios, el foro del colombiano, en la tarde va a estar la esposa del doctor Óscar Iván Zuluaga en una reunión de mujeres en nuestra sede aquí, vamos a acompañarla, mañana vamos a visitar municipios acá de Antioquia, vamos a estar en Amagá, vamos a estar también en Santa Fe de Antioquia, el sábado voy a estar en Abejorral, Venecia y Bolombolo, el domingo y el lunes voy a visitar el Tolima, porque allá tengo que hacer un trabajo importante, el martes estamos mirando para ajustar, si vamos a hacer agenda en las empresas en Medellín, no tengo que viajar a Montería, el miércoles tenemos trabajo en empresas aquí en Medellín, y el jueves, al igual que el viernes, tenemos muchas empresas ya que estamos visitando, que nos están abriendo las puertas de manera generosa a los empresarios, para hacer pedagogía, para conversar de los temas de Antioquia y de Colombia con los trabajadores. Por último, mi querida Paola Olguín, razones por las cuales se debe elegir a Paola nuevamente en el Senado. Yo con toda humildad, a través de los micrófonos de ustedes, les pido a los antioqueños y a los colombianos que me apoyen, yo he hecho un esfuerzo, he hecho un trabajo honorable, ahí está mi hoja de vida, mi declaración de renta, todo ha sido público, los debates de control político, las leyes, yo fui autora de 33 proyectos de ley, autora de 55, más o menos 10, 11 se convirtieron en leyes de la República, fui ponente de 34 proyectos más, la gente sabe que he trabajado por las comunidades, he hecho esfuerzos para ayudar a los alcaldes, a bajar recursos, desde el gobierno nacional, desde el gobierno departamental, incluso de empresas privadas y embajadas, que nos han ayudado con las comunidades más necesitadas, y bueno, yo soy una política de calle, ahí voy a seguir en la calle volanteando, hablando con los ciudadanos, y lo que les pido de corazón es que nos acompañen para poder continuar trabajando por Colombia y en defensa de la democracia, de las instituciones, y de los empleos y de los empresarios. Doctora Parolgui, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, en la espera de Antioquia, y le deseamos un muy bonito resto de jueves. Un abrazo. A ustedes Dios los bendiga, a todos los oyentes de Despierta Antioquia, y sobre todo gracias, porque ustedes abren siempre los micrófonos, a todos los sectores para el debate democrático, y para que puedan tener los ciudadanos un voto informado y formado, que es tan importante en esta coyuntura. Perfecto. Mi querido Josimar Guzmán, teníamos a la senadora y candidata nuevamente al Senado Parol, y de momento hacemos nosotros una pequeña pausa, y ya continuamos con más Despierta Antioquia. El